El cine español y hecho por españoles tiene un importante peso esta semana. Yo también es un drama de los debutantes Antonio Naharro y Álvaro Pastor, coproducido por Julio Meden, que gustó mucho en el Festival de San Sebastián. Sus protagonistas, Lola Dueñas y Pablo Pineda, ganaron las conchas de plata a las mejores interpretaciones. Simpatía y emoción coinciden en este film sobre el respeto a la diferencia y contra cualquier prejuicio. El director catalán de teatro, Ferran Audí, se inspiró en la obra clásica nórdica, El pequeño Ejolf, para dirigir Frost, una coproducción hispano-noruega que devuelve al cine a la expresidenta de la Academia Aitana Sánchez-Gijón. Frost es un drama familiar marcado por la muerte de un hijo que recibió un premio en el último Festival de Málaga. Íntimos y extraños es la ópera prima de Rubén Alonso. Es una historia protagonizada por tres parejas, unos jóvenes que no han elegido a la persona correcta, aunque se empeñen en conservarla. La película está protagonizada por algunos rostros conocidos de la pequeña pantalla, como Pablo Rivero, el de Cuéntame, que coinciden con el veterano Carra Lejalde, Coquemaya o la chilena Blanca Lewin, a la que vimos en la película En la Cama. Íntimos y extraños logró el premio del público el año pasado en la sección Punto de Encuentro de la Seminci de Valladolid. Jaume Colet Serra sigue afincado en Hollywood y dirigiendo películas de terror. La huérfana acaba de proyectarse en el Festival de Sitges y es una nueva muestra de que los niños pueden superar en maldad a los adultos. La película ha tenido una muy aceptable marcha comercial en Estados Unidos y en América Latina y afianza la carrera del cineasta catalán en la meca del cine. Los dos protagonistas de la cruda realidad, Katherine Hegel y Gerald Butler, van a descubrir en esta comedia sentimental que la guerra de sexos continúa en el siglo XXI y que por encima de las profundas diferencias entre hombres y mujeres, se siguen atrayendo o, como dijeron los franceses, vive la différence. Hace unos años vimos Paris-Jetem, ahora nos llega Nueva York I Love You, el segundo episodio de la serie Cities of Love. Directores del prestigio de Miranair, Sekar Kapur, Fatia Keen y actores como Natalie Portman, que también dirige uno de los cortometrajes Andy García, Hayden Christensen, Orlando Bloom, se unen para contarnos una serie de pequeñas historias de amor que se viven en la ciudad de los rascacielos. Gracias por ver el video.